Hubo tres movilizaciones importantes en la Argentina. El 24 de marzo, en donde el pueblo argentino se expresó en contra de la dictadura cívico-militar. En contra de la dictadura cívico-militar, porque los responsables civiles y económicos están acompañando a ustedes en este gobierno tomando estas medidas económicas. Yo no le voy a juzgar por lo que hizo su padre, porque para algo usted es ministro. Su padre fue interventor de Somisa, y en San Nicolás, en Villa Constitución y en toda la región lo recuerdan, y no muy bien, no lo recuerdan muy bien, porque terminó entregando a cada trabajador a cambio de entregar un recurso estratégico fundamental. Y usted como ministro de Trabajo tiene que defender los trabajadores, y no va a que los defienda. Lamentablemente no está mi padre para responderle, y le correspondería a él hacerlo. Lo que sí le puedo decir al diputado Clery, es que yo nací en un sindicato, en un hospital de un sindicato, en la Unión Obrera Metalúrgica. Y sí le puedo decir al diputado Clery, que el 24 de marzo para mí es una fecha también muy sensible. Ese día, mi viejo, durante un año, estuvo preso. Estuvo preso en un barco, estuvo preso en Devosto, estuvo preso en Caseros. Tuvimos tres atentados en mi casa. Yo sé lo que se sufre cuando uno tiene un padre que cumple una función de representación del resto. Y también sé que muchos serán criticados, como seremos criticados todos los que estamos acá, con opiniones distintas y demás. Pero le vuelvo a repetir que uno tiene que respetar la tarea y la trayectoria de otros, y tampoco asignarle responsabilidades a sus hijos por la tarea buena y mala que hayan hecho.